Muy buenos días, muy buen inicio de semana y esta semana el tema de la semana platicaremos acerca de la felicidad, los mitos de la felicidad. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina y todas las personas que nos acompañan? Todos los refugiados. ¿Cómo está? Espero que tenga un muy buen inicio de semana. Fresco, fresquito, está haciendo frillito aquí en Guadalajara. No sé en dónde usted se encuentre, cómo esté la temperatura, pero ya se había ido como que el frío. Ya habíamos dejado los calcetines en la noche y anoche de nuevo el vientecito y todo. Pero a gusto, rico, bien. El tema de la semana no es una continuidad de la semana pasada, pero no me quiero desfasar mucho con un tema así como que nos saque de balance. Y yo creo que mucho de lo que nosotros queremos, por ejemplo, con el título de la semana pasada, deja de buscar, permite que te encuentre. Una de las cosas que buscamos continuamente es la felicidad. Y yo le diría, ¿qué es lo que usted más anhela en su vida? Y la mayoría de las personas dirían, ser feliz. ¿Qué es lo que quiere para sus hijos en esta vida? Y lo que la mayoría de las personas dirían, que sean felices, que sean hombres de bien. Y si hay alguna persona que dice, no, lo que yo quisiera sería tener dinero, ok. ¿Y para qué quiere el dinero? Pues para hacer, para poder pagar mis cuentas, para poder pagar el colegio de mis hijos, para tener una mejor casa. ¿Y qué le va a proporcionar todo eso? Pues ser feliz, ¿verdad? A final de cuentas, todos estamos detrás de la zanahoria de la felicidad. Y yo creo que estamos en un complot con la felicidad. Y hacemos cosas, dizque, para ser felices. Y la verdad es que no lo conseguimos. Y bueno, hay cualquier cantidad de charlatanes que nos la prometen a través de una fórmula efímera. Mire, yo hablo de que hay una conspiración. ¿Por qué digo que hay una conspiración con el asunto de la felicidad? Porque siendo realistas, y si nosotros nos ponemos así como muy, muy realistas, habitamos en una cultura, y usted y yo lo sabemos, que no sabe tratar con la postergación. No sabe tratar con la espera. Se ha desacostumbrado a los procesos. Desde que traemos nuestro teléfono inteligente, donde podemos hablar en el momento que queramos, podemos saber dónde está en el momento que queramos la persona que queremos, donde podemos hacer cosas en la inmediatez, vamos, ahorita con la tecnología, que yo no estoy diciendo que esté mal, que padre que existe, pero como que nos hemos desacostumbrado a los procesos. Y los procesos llevan tiempo. Y a veces pretendemos obviarlos en algo tan sencillo como el asunto de la felicidad. Digo sencillo, sí, sencillo. Es sencillo, es decimos, bueno, si todo yo lo puedo manejar de forma inmediata, ¿por qué la felicidad no podría yo manejarla de forma inmediata? Entonces, queremos ir directamente al resultado. Queremos tener inmediatamente la felicidad. Como si el resultado no fuera el fruto de un proceso. Y un proceso lleva tiempo. Así que una cultura que vive bajo la ilusión de que se puede eliminar el tiempo y también el espacio, pues entonces creo que estamos en problemas. Y la felicidad, aparte de que es una elección, y lo vamos a ir platicando porque nos han dicho que es un derecho, que nacemos para ser felices. Vamos a ir viendo en el transcurso de la semana cómo se han convertido en dogmas. Le voy a platicar el día de hoy la diferencia entre una creencia y fe. A veces las creencias, no a veces, generalmente nos llevan a dogmas. Y bueno, cuando nos dicen que nacemos para ser felices, pues es una regla muy autoritaria. Y ahí de nosotros sí decimos que no. ¿Usted qué cree? ¿Que nacemos para ser felices sí o no? Y va a darse cuenta que desde el momento de contestar, de querer contestar esta pregunta, usted va a entrar en conflicto. Porque si digo sí, ¿qué? Y si digo no, ¿qué? Pero esa sería la primer pregunta del día de hoy. ¿Usted cree que hemos nacido para ser felices? Y vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos dirán que sí? ¿Cuántos dirán que no? Le voy a dar nuestras vías de contacto. Nuestro WhatsApp, que es el más inmediato y el que tengo aquí, 3310-190712, 3310-190712. Pero también tenemos nuestras redes sociales para que usted se comunique a través de nuestras redes sociales. En Twitter es Radio Mujer 1040. En Facebook, Radio Mujer Guadalajara. En Instagram, Radio Mujer 1040. Y nuestras líneas telefónicas, 3122-1190 y 3647-1883. Todas estas son las líneas. Pero también están mis redes sociales. Facebook, YouTube y SoundCloud, Alicia Soltero Medios. Ahorita el Facebook es el que tengo aquí abierto. Es una página de me gusta, le da me gusta y ya pertenece a la comunidad. Alicia Soltero Medios. En Twitter y en Instagram usted me encuentra como Alicia Soltero, punto. ¿Qué le parece entonces? Va la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que nacemos para ser felices? ¿Sí o no? Nada más. Y entonces nos vamos, deja de ver si ya subió la, porque sabe que aquí está medio lento el asunto. La reflexión de hoy ya está. Ya está arriba la reflexión. ¿Qué le parece si nos vamos a la reflexión del día de hoy para dar inicio al programa? Para poder ayudar a otros, primero debes estar bien tú. Bueno, fíjese que antes de entrar a programa, se dice, se cuenta, se rumora, que este lunes es conocido mundialmente como el Blue Monday. El día más triste y más deprimente del año, porque no tengo ni la menor idea, no sé por qué. Este es día 15, debería todo el mundo estar muy contentito porque es quincena, pero es conocido como el día más triste y más deprimente del año. Entonces, vamos a ver por qué, pero yo he de decirle que amanecí de buenas. Estoy bien, las cosas afuera a lo mejor no están como a mí me gustaría, probable, pero estoy bien. Usted está bien, uno elige a cada momento cómo quiere estar. El afuera, tomándolo de la semana pasada, es una realidad, es lo que está afuera, pero es mi elección. Y esto de poder elegir es un privilegio, es mi elección, cómo lo quiero vivir, cómo lo quiero vivir. Y si usted hoy amaneció así como me dio en el apachurre, diga, ah, pues mira tú que ando sintonizando con el Blue Monday. Vamos a ver por qué, sí, déjeme investigar un poquito por qué se dice. Les comparto en Facebook, mi compañero pone ahí diferentes tipos de depresión para que usted vea más o menos si le sirve, ¿de acuerdo? Ok, vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, no se vaya porque el programa promete. Todo lo que buscas está dentro de ti. Regresamos con Alicia Soltero en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de Ti y déjeme le platico mientras usted contesta, nacemos para ser felices o no. Mire, va muy ad hoc el tema del día de hoy con el asunto este del Blue Monday. Quiero decirle, ¿desde cuándo o cómo fue que calcularon que hoy precisamente hoy 15 de enero? Mire, pues no es hoy 15 de enero, es el tercer lunes de enero. Ahora cayó en día 15. Pero se dice que es el tercer lunes de enero. Y esto está desde el 2005 por un psicólogo que se llama, ahorita le digo cómo se llama, Cardiff, Cardiff. ¿Cómo inició este asunto? Bueno, fue de entrada un asunto publicitario para vender más billetes, más boletos de avión. Bueno, ahí fue donde inició todo, ¿no? Bueno, cuando era el día más triste del año, para entonces lanzar la campaña publicitaria y que la gente, a quien no le gusta viajar, mi reina, si ya traemos la maleta en la cajuela para irnos de viaje. Y entonces dijo, bueno, el día 15. Y entonces sacó una fórmula así como para examen, que es un octavo C más, y luego entre paréntesis, D mayúscula menos D minúscula, cierra paréntesis, 3 sobre 8XTI MXNA. ¿Qué es esto? Ahí le va. Supuestamente D, C hace referencia al clima, D a las deudas contraídas durante las fiestas, o sea, muchas. D pequeña es el dinero que cobraremos a final de enero, por eso pone D pequeña, porque digo, vamos a cobrar una quincena, no vamos a cobrar el aguinaldo más, no, 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 vamos a cobrar una quincena. T es el tiempo que ha pasado desde la Navidad, I es el tiempo que ha transcurrido desde el último intento de dejar un mal hábito, M son las motivaciones que aún nos quedan, y la NA representa la necesidad de actuar para cambiar todo lo negativo que rodea nuestras vidas. Esa es la arquitectura. Y entonces dijeron, bueno, por el clima, por el tiempo, porque ya, digo, ahora ya día 15, por ejemplo, yo empecé a trabajar el día 2, hay personas que empezaron a trabajar el día 8, pero hay personas que empiezan a agarrar el ritmo hasta el día 15, qué padre por ellos, ¿no? Este, y entonces es cuando regresamos a la realidad, cuando vemos, bueno, que sigo quizás con más peso que en diciembre por toda la taranta de tamales y de todo, y la rosca y el pavo y la pavorosa cantidad de romeritos y todo lo demás que comimos. Entonces, bueno, o realidad, porque ahora el uniforme de la oficina no me queda o me queda apretado. Entonces, ya desde ahí empiezo así como mal. Que, híjole, ahorita está todo con descuento, está el 50, está el 30, está el 15, está el 2 por 1, está, y yo ahorita ni un 5, y mira que compré el regalo de, de mi amor, y ahora veo que está con el 30% de descuento, me quiere dar el salta para atrás, ¿sí? El clima, no hay mucho sol, no tengo mucho dinero, este, es como tocar realidades. Y entonces, es verdad que el día de hoy es el día más triste del año, pues la verdad es que esta fue la fórmula como para apoyar que usted tiene que ir a viajar, o sea, gástele, gástele para poder recuperar la felicidad. Una felicidad tan efímera como le decía yo, es, claro, si yo compro un boleto de avión ahorita y me dicen que me voy a ir a, ¿qué le digo? Brujas, por ejemplo, que es un lugar que a mí me encanta, bueno, yo la más feliz y no, ¿eh? Porque ahorita está haciendo mucho frío y yo, el frillito y yo no nos llevamos muy bien, pero digo, sí, lo tomo, lo cambio, aunque pague la diferencia, por un tiempo un poco más agradable. Pero es una felicidad efímera. Le decía yo antes del corte, una cultura como la nuestra, que vive bajo la ilusión de que, esta ilusión de que se puede eliminar el tiempo y también el espacio. Una cultura en donde, créame que estamos mucho más en lo fugaz y en lo inmediato, una cultura en donde los inconvenientes, el riesgo, la incertidumbre, que es parte de la vida, los inconvenientes, el riesgo y la incertidumbre, esperar, la pausa, se vive como una afrenta o como una injusticia. Es que no es justo. Yo vengo a pagar mi predial y ve la cola que hay, no es justo. O sea, como que fuera una afrenta contra nosotros, ¿no? En esta cultura, con estas características que le estoy diciendo que me incluyo, porque pues yo vivo en esta cultura, no estoy en un ente afuera, todos vivimos en esta cultura. Estas características, obvio que reclaman la felicidad inmediata. Lo que queremos es ser felices, una felicidad que sea de fácil acceso, o sea, rapidito, ¿no? Claro, a prueba de costos. No me acuerdo en donde leí alguna vez y yo se lo pregunto a usted, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Tiene ganas de ir al cielo? Yo creo que sí, porque en el infierno nos lo han puesto tan feo. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Usted, Toñito, ¿tú quieres ir al cielo? ¿Sí? ¿Te quieres morir? No. ¿Y cómo vas a ir al cielo? Pero esa es la pregunta y a todo mundo, de verdad, es, ¿quiere ir al cielo? Sí. Ah, entonces, ¿te quieres morir? No. Entonces, ¿cómo vas a ir al cielo sin morirte? Así, ¿no? No. Pues es exactamente lo mismo con la felicidad, reina. Es exactamente lo mismo. Quiero ser feliz, pero no quiero pasar por el proceso para ser feliz, ¿sí? Entonces, no es posible, y se lo digo, ser feliz sin tener que enfrentar la realidad. Esta realidad de la que nosotros estamos habitando en el día a día es una realidad. No es posible ser feliz si yo no me hago cargo de mi propia vida y estoy esperando que Sigis, Aurora, mi mamá, mis hijos, me proporcionen esta felicidad. Que alguien más elija por mí porque nombre elegir, corro el riesgo de equivocarme y, sobre todo, no nada más el riesgo de equivocarme, las consecuencias de haberme equivocado, ¿sí? Entonces, ojo, mi reina, prometer fórmulas para la felicidad, ofrecerse a alguien como este gestor para conducirla a una felicidad, es una estafa, ¿eh? Aguas con eso, porque de verdad ahorita, si tú haces esto, no, bueno, este curso es para que tú seas feliz. No, y se lo digo de verdad porque ahorita pululan, hay muchas personas que nos dicen que si usted toma este curso, por eso yo escucho, da cursos para sanar al niño interior como si por el niño nosotros no fuéramos felices. El niño no tenía los conflictos que tenemos nosotros, el niño no está en proceso de divorcio, el niño no está desempleado, el niño no acaba de tronar el examen profesional, el niño no. Y usted quiere sanar al niño interior cuando sus conflictos son por lo que le está pasando ahorita en este momento. Pero como alguien nos contó que teníamos las heridas del niño interior y que por eso no éramos felices, entonces ando buscando al gurú que me lo sane, ¿no? Y luego ya voy y resulta que no se sanó el niño y entonces es que yo sigo sin encontrar la felicidad. No has sanado a tu niño interior, te falta sanar al niño interior. Y digo sanar al niño interior y digo no has meditado lo suficiente y digo lo que pasa es que no estás comiendo saludablemente porque ahora también, o sea, si uno come la diferencia entre el huevo normal y el huevo orgánico, también el huevo que no es orgánico también te puede producir. O sea, todo, todo está afuera. Y no. La novedad es que no. Y así como se multiplican los embabucadores, también los que caen en las redes. Porque todos queremos ser felices y la mayoría queremos que alguien nos haga el trabajo sucio para alcanzar la felicidad. ¿Usted quiere tener su casa súper limpia? Sí, hombre, alviando. ¿Quiere hacer qué hacer? No, no quiero. Entonces, ¿cómo es posible? Se fija, no estamos dispuestos a pagar el precio. Y entonces usted podrá decir, chin, mira, hombre, yo que acababa de ir y de tomar el curso este de coach, porque ahorita hay coach. Digo, uno se quemó las pestañas más de 15 años. Alguien hace un diplomadito de coach y ya es coach. Y ya da consulta y te coachea. Sí. ¿Y el resultado? ¿Qué pasa con el resultado? No, entonces es como, así como se van multiplicando, también se van multiplicando las personas que caen en las redes. Y bueno, una vez que nos pase, decimos, va, dos, tres, cada año es mi responsabilidad. Y la mayor irresponsabilidad consiste en dejar mi propia vida, mis elecciones en manos de otras personas. Porque en este caso, eso sería esperar que otros me hagan feliz. Y así como pedir la pizza a domicilio, que nos traigan a domicilio, recién hecha, la felicidad calientita, sin que nosotros hayamos participado en la cocción y en el cocine de la felicidad. Es eso. Pero a pesar de todo esto, a pesar de los enbocadores, a pesar de que lo quiero creer, la felicidad es posible. Créame que ser feliz es posible. Y de eso le voy a platicar en la semana. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y hoy estamos hablando sobre los mitos de la felicidad, las creencias acerca de la felicidad. Y bueno, es un programa de reflexión. No quiere decir que lo que yo diga es la verdad absoluta, no. Se lo pongo en la mesa y lo pensamos un poquito. Y la pregunta era, de entrada, ¿nacemos para ser felices? Sí o no. Punto. Veo que hay unas que dicen sí. Hay otras que dicen, bueno, nacemos para cumplir un propósito. Nos vamos acercando. Otras dicen, sí, pero los problemas que hay entre hermanos y parientes que nos salimos raspados, pues, ¿cómo voy a poder ser feliz con eso? ¿Me hago sorda, muda? ¿Hago como que no veo? Esa es una buena pregunta. Y así seguimos con todo este asunto, ¿no? Que hemos estado, este, me han estado compartiendo. Y luego me mandan un pensamiento que dice, es esta, sí. Dice, yo pienso que nacemos para experimentar la vida y vivirla con todas sus vicisitudes. Quisiéramos no tener problemas, pero sí, no son por ellos. No sabríamos la diferencia de ser feliz o infeliz. Y dice, les comparto esto y me encantó. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Eso es lo que nos comparte, ¿eh? El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice, levántate, te regala otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Qué lindo, muchísimas gracias. Y aquí hay una fiel creyente de que nacimos para ser felices, no perfectos. Bien, vamos a ver, ay, este Laura Casarín dice, claro que nacimos para ser felices. Qué hermosa, muchas gracias. Dice, tener más permanencia en estos estados. Gracias, Laura Casarín. Soy la portadora de toda la familia que pensamos igual desde que te conocimos. Gracias por estar, muchísimas gracias, Lau. Gracias por estar. A ver, Anamari dice, yo sí creo que nacimos para ser felices. Ok, hay muchos que dicen que sí nacimos para ser felices. Bueno, una vida, y esto es una aportación. Y yo le diría en su libretita del 2018, puede anotarla para empezar a pensarla. Una vida que no se explora, que no se descubre su sentido, no podría ser una vida feliz. ¿Usted qué opina? Esto es una aportación. Una vida que no se explora, que no se descubre su sentido, no podrá ser una vida feliz. La felicidad posible no es nada que vayamos a encontrar porque la busquemos. No es, ah, mira, tiene cara de pasador la felicidad, la he encontrado. Ah, tiene cara de vaso, la he encontrado. No. Lo que sí se impone buscar y entender sería el sentido de nuestra vida, porque es irreemplazable. Yo no puedo vivir con el sentido de Laura Casarín, por ejemplo, o con el sentido de Toño o de Karen. Karen tendrá el propio sentido de vida. Le podrá dar un sentido diferente al mío. Yo le doy un sentido a mi vida. Mi mamá, mis hermanos, aunque vengamos de la misma familia, le damos un sentido diferente. Es irreemplazable e inédito ese sentido. Una vida cuyas tareas, cuyas acciones, cuyos valores, cuyos sentimientos, cuyas actitudes se orienten en la dirección de encontrarle un sentido, entonces suele encontrar, no como meta, sino como una consecuencia, la felicidad. Imagínese usted que está en un trabajo que no le gusta, con unos compañeros que no le gustan, que con una familia, con un marido, donde usted no se siente contenta, no hay contentura de estar ahí. ¿Cómo es posible tener felicidad en este trabajo que no le encuentro ningún sentido, en esta relación que no le encuentro ningún sentido? O sea, es imposible. Pero cuando yo a mi trabajo le encuentro un sentido, cuando yo digo, ah, me encanta esto, ah, lo disfruto esto, disfruto mi casa, está chiquita, grande, pero la disfruto. Estoy en este momento viviendo en felicidad. Y si yo todo lo que hago y toda mi actitud y todo tiene el sentido, un sentido, pues entonces en ese momento me encuentro feliz. Pero no es que yo lo que esté haciendo me proporcione la felicidad. No es que yo me dedique a la radio y a la consulta y a los talleres para encontrar la felicidad. No, es una consecuencia que yo me sienta contenta después de hacerlo. Una consecuencia. Y que habrá días que habrá más contentura que otros sí. Igual usted, igual usted cuando está, yo hay días que me, también soy ama de casa, reina. Yo hay días, por ejemplo, que me da contento, por ejemplo, hoy tuve el tiempo, hice una sopita de arroz con verduras, este, puse mi pescadito, hice mi ensalada y estaba contenta haciéndolo, contenta. Pero hay días que digo, no tengo ganas de hacerlo, no, perdió el sentido mi vida porque no me puse a hacer el pescado. No, porque otra cosa, este, me proporciona más contento que ponerme a hacer una sopa de arroz, por ejemplo, ¿no? El asunto es, y aquí, porque a veces decimos, chin, es que qué difícil encontrarle el sentido a mi vida. ¿Cuál será el sentido de mi vida? No es una tarea magna, créame, no es magna. ¿Qué es la vida? Este momento, este momento es la vida. Era la vida, antes del corte, desde las 12 del día hasta, hasta ahorita 12.40, era la vida. Yo la invertí y me pregunto, ¿qué sentido le di a ese, a esa vida de las 12 a las 12.40? La viví con sentido, claro. Estuve contenta, encantadísima. Y de aquí a la una, ¿cómo la quiero vivir? Es decir, la actitud que usted tenga en este momento, porque la vida es en este momento. A veces pensamos, chin, el sentido de la vida. ¿Qué voy a hacer de aquí, en este momento? ¿En qué momento se da la vida? En presente. Sí, en futuro es una posibilidad. Y en pasado ya es muerte, ya se acabó, se fue, punto. Por eso, cuando yo le hablo de un sentido, es preguntarme, a ver, ¿para qué me estoy tomando ahorita este café? La verdad, para calentarme, porque tenía un frío espantoso. Para calentarme. Ah, va. Pero a veces ya pasamos directo a la tienda, compramos el café, porque ya es una costumbre. Todos los días me tomo mi café. ¿Y para qué? Sabe tú. Pero como todos los días paso y me lo compro, ya hasta me conocen y me saludan. No, ahora va a comprar. Es capuchino, ¿verdad? Es capuchino. Bueno, pero ¿cuál era el sentido de comprarme el café? Lo perdimos. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de que ahorita usted está haciendo de comer? ¿Cuál es el sentido de que usted ahorita vaya por sus hijos a la escuela? ¿Cuál es el sentido de estar ahí en el trabajo? ¿Cuál es el sentido de estar haciendo lo que está haciendo? Porque acuérdese, valores, sentimientos, acciones, tareas, actitudes que vayan encaminadas a darle sentido a mi vida son las que me van a ayudar a vivir como una consecuencia, no como una meta, vivirme feliz. ¿Sí? Tomás Chalmers, un filósofo escocés, lo expresó en un texto que en algún momento nosotros compartimos, creo que para final de año. Dice, la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Híjole. Y así es el inconsciente colectivo. En un tiempo continuo, en un espacio, acumula todo lo humano y lo muestra. Lo acumula y lo muestra. Yo le pregunto ahorita a usted, ¿en este momento de su vida tiene algo que hacer? Algo que hacer, algo que le gustaría hacer, que le gustaría, que disfrute, porque sí, hacer, sí, tengo, tengo, mira, haz de cuenta que el agua ajeno, un guerrero de este tamaño, sí, tengo mucho que hacer. No, no, no. Algo que le dé contentura. ¿Tiene algo que hacer? ¿Tiene alguien a quien amar? Si lleva dosis, híjole. ¿Tiene algo que esperar? Es de 15. Entonces, la dicha está en su vida. Si tenemos algo que hacer, alguien a quien amar, algo que esperar, la dicha está. ¿Esperar qué? Esperar seguir con salud ahora. Esperar a los hijos para comer. Esperar al viejo que me hable. Esperar, ¿sí? Que sane esta herida que traigo yo. Claro que espero que sane. Esa es así como parte de la dicha. Y vamos a seguir. Ahorita no voy a alcanzar a despejar el enigma de si nacemos para ser felices, pero no se preocupe, mi reina. Tenemos toda la semana para seguir hablando de eso. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Todo lo que buscas está dentro de ti. Regresamos con Alicia Soltero en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Bueno, vamos a hacer algo. Veo que todos, la mayoría, se ha comprado la idea de que nacemos para ser felices. Y así como vamos a empezar a cuestionar esto, vamos, yo les sugiero que cuestione todo lo demás, ¿eh? Todo lo demás, todo lo que le digan, todo lo que crea, porque es parte del trabajo de hacer conciencia, como respaldarlo. A ver, vamos a suponer que sí, que usted contestó que sí. Mañana voy a entrar más en este proceso de cómo nos encontramos en una paradoja de decir sí o no. Pero, por un lado, yo sé que si yo ahorita le digo, pues fíjese que no chata, no chato anda mal, no nacimos para ser felices, madre mía. Este, por supuesto, estaré condenada a ir a la hoguera de a poco por amargosa, por negativa, por pesimista. No, no, yo lo que quiero es que pensemos un poco y que no nos la comamos a la primera. Lo primero, que necesito que usted me diga, todas las que contestaron que sí, que nacimos para ser felices, quiero que mañana se den a la tarea de decirme, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿No? ¿Quién lo afirma que la felicidad es ese destino ineludible? ¿Quién lo dijo? Lo primerito. ¿Cuáles son las pruebas que avalan esta promesa? Porque alguien me menciona aquí que bíblicamente yo quiero saber en qué versículo o quién de todos los que están en la Biblia lo dijo. Porque hasta donde yo sé, si nos vamos con la religión, aquí no nacimos para ser felices. Aquí se viene a sufrir para merecer. Hasta donde yo. Y le digo, porque estuve en un convento y la mayor parte de mi vida estudié con monjas. Entonces, eso me lo metieron hasta el entrecejo. Que aquí se viene a sufrir para merecer. ¿No? Entonces, cuando me dice Rebeca, debemos ser felices. Ah, chis. O sea, es un deber. Es una obligación. ¿Sí? Entonces, aquí todas aquellas personas que dijeron, sí, bueno, yo las invito a que nos cuestionemos un poquito más. Porque esa, ¿quién lo dijo? ¿Quién me lo dijo a mí? ¿O en qué lo sustento? Por ejemplo, si yo le digo, estamos a, es una prox, no tengo la, la. Estamos a 15 grados centígrados. Usted me dice, ¿quién dijo eso? ¿El termómetro? Aquí dice, en el termómetro dice 15 grados centígrados. Y en este otro termómetro dice 15 grados centígrados. Tengo una prueba de lo que yo le estoy diciendo. Yo quiero que me diga usted, ¿quién lo dijo? ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Sobre qué fundamento se sostiene esa aseveración? Porque yo, créame que hasta ahorita, no sé dónde dice que hemos nacido para ser felices. No sé dónde lo dice. Punto. Y esto es la realidad. Cuando yo le digo, queremos ser felices, queremos ir al cielo, pero no me quiero morir, es una realidad. Para poder mirar al cielo, me tengo que morir primero. Eso es una realidad, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que levite y que se vaya al cielo. Hasta en los programas este de esta chica, la que ve fantasmas, ¿cómo se llama? Gospidón, no sé qué. Ella. Primero se mueren y luego ella los ve muertos. Porque ya están bien muertos, mi reino, cuando siguen la luz y se encuentran en el camino, ¿no? Entonces, ¿tiene usted tareita para mañana? Tiene usted tareita para mañana. Y mañana platicamos un poquito más a profundidad esa parte de qué sucede cuando nos cuestionamos eso de que nacemos para ser felices o no. Te adelanto un poquito, ¿sí? ¿Qué le parece si le adelanto un poquito al tema de mañana? Muchas personas, y lo acabo de comprobar aquí, muchas personas, siguen creyendo que hay esta fórmula secreta que permite encontrar la felicidad sin dolor y sin esfuerzo. Porque esa es otra. Una es que nacimos para ser felices y que es una obligación, es un deber. Debes de ser feliz. Ya desde ahí, ya desde el deber, pues todo el mundo lo vimos. Y otra es que, que no, que tú puedes ser feliz. Es, aquí está la felicidad en el ambiente. Nomás la respiras y ya eres feliz. Esa es otra, ¿eh? También, eso también es otra. Es decir, que no debe de haber dolor, que no debe de haber esfuerzo. Y claro, esto es un fértil mercado para los vendedores de promesas, para los manipuladores de conciencias, y para los que ven en una persona, un consumidor en potencia, más que un ser humano. Muchos otros, quizás demasiados, es el que creen que la felicidad es un derecho con el que nacemos y además alcanzarles un deber. Tenemos estas dos vertientes. Y yo les pregunto, ¿nacemos para ser felices? Y usted muy probablemente es, a ver, si yo digo que sí, claro que entro en el mundo de la mayoría, soy simpático, soy popular. Y sería una respuesta muy fácil, sí, pero muy irresponsable y muy populista. Y le voy a explicar por qué. Fácil, porque es más cómodo decir que sí cuando sería necesario decir que no. O sea, es mucho más fácil y mucho más cómodo. Yo digo que sí, pero no digo cuándo. Como la canción, no, pues así me dijiste a mí, por eso vivo penando. No, es así, sí te digo que sí. Cuando sería mucho más complicado decirte que no. Entonces, fácil, decir que sí es súper fácil. Irresponsable, ¿por qué irresponsable? Ya decía yo, es fácil, es irresponsable y populista. Decir que sí nacimos para ser felices es súper fácil y ya vimos por qué. Es irresponsable porque quienes prometen la fórmula de la felicidad no responden con acciones. No digo declaraciones, no digo choro, porque nos echan un choro, un chorazo, ¿no? Y ahí estamos nosotros. No, no, no. Con acciones. Por las consecuencias del fracaso de la receta. De que tú vienes y naces para ser feliz. Por eso le pregunto yo, ¿qué lo sustenta? ¿Cuáles son las pruebas que me dicen que yo vine a ser feliz? Y populista, porque el populismo es esta manipulación intencionada y oportunista de deseos y de aspiraciones colectivas para sacar partido de ella. Como que hoy es el día más triste del año. Si nosotros preguntamos, a ver, ¿de dónde salió? ¿Cuál fue la fórmula? Pues, no es que sea el más triste del año. Es que es cuando estamos más pobres. Porque imagínense que la última vez que nos dieron lana fue antes de salir de vacaciones. Porque me pagaron mi segunda quincena de diciembre. Me pagaron el aguinaldo. Me pagaron las vacaciones. Y claro que me lo quemé todo. Estoy en día 15. ¿Y qué pasa si hoy no me pagan? ¿Qué pasaría si hoy no me pagan? Me doy cuenta que el uniforme no me queda. Me doy cuenta que está haciendo frío. Los colores que vemos no son como la primavera, que así como el amarillo y el verde, el rojo. Vemos negros, grises, cafés, todo mundo embolismado. No nos queremos mover mucho. Por eso es el día más triste del año. Pero, si yo tengo dinero, si mi lugar en donde yo trabajo está calientito, como aquí, que yo ahorita me tuve que quitar el chaleco. Si yo reservé para estos días. Si no comí como enajenada y todavía la ropa me cierra perfecto y seguí yo haciendo mi rutina de ejercicio. No pasa nada. No tendría por qué ser el día más triste del año. Y, entonces, yo no caigo, esto que decía yo es populista, en la compra de las baratas de los billetes de avión para viajar. Porque, pues, porque yo lo que quiero ahorita, en este momento, es sentirme bien. Y un viaje me va a sentir bien. Me va a hacer sentir bien. Me va a dar la ilusión y la motivación que ahorita no tengo. Pero, como usted hace súper oferta, entonces lo compro. Que no. ¿Sí? Que no. El populismo promete que se pueden obtener resultados sin esfuerzos. Por eso digo yo que es populista. ¿Sí? Entonces, tiene tarea. Usted que dijo que sí, quiero que me diga quién lo dijo. ¿Cuáles son las pruebas que lo sostienen, que sustentan esta afirmación? Este, como para empezar a cuestionarnos. ¿Sí? Empezar a cuestionarnos. Nada más. A ver, dicen, felicidades, muchísimas gracias, Catalina. Que si hoy, si todavía se pasa la repetición, sí, a las 10 de la noche, Cata. No nacimos para ser felices. Ya somos felices desde que nacemos. ¿Qué hubo? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Cuál es la prueba? ¿Sí? Dice, es como cuando nos dicen que Jesús pagó con su muerte nuestros pecados. No quieren decir que por eso vamos a andar por ahí pecando. Al cabo, Jesús ya los pagó. No, ya somos salvos según nuestros actos, actitudes, percepciones y vivencias. En sí, seguimos siendo felices o no, independientemente de lo que nos suceda afuera. Es una decisión muy personal. Muy bien. Entonces, ¿es una decisión personal o ya nacemos felices? Porque aquí, en esto que leo, leo dos cosas. Pero mañana le seguimos. ¿Sí? Bien. Mil gracias por habernos acompañado y los espero mañana en punto de las 12 del día, hora del Centro de México, en su programa Dentro de Ti. Mi nombre es Alicia Soltero. Hasta mañana.